Caminando sin rumbo voy Sin poderte encontrar Mi vida no tiene valor Si conmigo no estás Si conmigo no estás Si conmigo no estás En mi mundo solo tú estás Y en mi mente también Caminando te voy a encontrar Y te llamaré Y te llamaré Y te llamaré Y al caminar Por el mundo de nuestro amor Yo gritaré Cuando te quiero yo Caminando sin rumbo voy Sin poderte encontrar Mi vida no tiene valor Si conmigo no estás 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 Yo gritaré Yo gritaré Cuando te quiero yo Caminando sin rumbo voy Caminando sin rumbo Caminando sin rumbo Si conmigo no estás Conmigo no estás Si conmigo no estás